Hoy te vi cuando estabas solita En la barra del bar ahogando tus recuerdos Una flor que creció en el desierto La mujer que se roba mi aliento Y no hace falta que me acerque más para que te des cuenta Suficiente con estar presente para que lo entiendas Como retoma más mi corazón cuando yo estoy contigo Que se confunde un poco la razón, que se aceleren los retidos Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Te miré Te paraste bailando La canción que sonaba de fondo Escuché que cantaba Sabina Y entendí que no estabas jugando Y no hace falta que me acerque más para que te des cuenta Suficiente con estar presente para que lo entiendas Como retoma más mi corazón cuando yo estoy contigo Que se confunde un poco la razón, que se aceleren los latidos Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoró Yo te quedas callada y con una mirada y que me enamoró